¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Bueno, vamos a hablar de resoluciones del regulador, vamos a hablar de qué pasa en el seguro que está en crisis, por qué el seguro no la ve. Por otro lado, las nuevas sociedades, productores que se dieron de baja y proyecciones y lo que va a pasar en la economía. Mañana es el discurso de Milek, hoy es 29 de febrero, pueden ver el diario de hoy, pueden ver las noticias, no necesita el Congreso para recuperar la economía, bien todavía. Fallo muy bueno que salió hoy de la Corte, Oliva Fabio Omar contra Coma, que planteaba, lo va a analizar mañana Maríla Daron a una nota, una indemnización de 2.100.000 pasar a 165.300.000 por capitalizaciones anuales progresivas de interés, bueno, la Corte rechazó y ya la Corte rechazó inclusive entre diciembre y enero cuatro fallos más que dio sobre el límite de la suma asegurada, importante eso. Vamos a los hechos, importante, proyección anual de inflación, 140% anual de febrero 2024-2025 contra 290 que tenemos ahora a febrero 2023-2024. Va a ser por un montón de cuestiones. Avisamos, habrá pre, habrá convertibilidad, final cepo, canasta de moneda y quizá dolarización criolla-argenta, esto es lo que va a pasar. Hay muchos movimientos económicos. Venta de autos fuerte caída en 2024, venta no fabricación porque ya le mostré el gráfico, si lo pueden ver, donde iba a haber un crecimiento en la fabricación. El problema es la venta en la Argentina, porque no hay plata o porque hay incertidumbre y porque no hay precio quizás. ¿Cuál es el precio de un auto hoy? 46 PAS menos, dado de baja, resolución 86, nueva sociedad de PAS. AA, Sociedad de Productores de Asesores Seguro, felicitaciones. Horacio Merodo e Hijos, Sociedad de Productores de Asesores Seguro. LISEC, Sociedad de Productores de Asesores Seguro. Importante que haya sociedades. Unir a los productores, negociar mejor, tratar de dar servicio, fundamental, dar servicio. Las aseguradoras no tienen personal comercial para dar servicio. Esto es la verdad, no es una crítica, es una objetividad, es como un diagnóstico. El diagnóstico no es subjetivo, es un diagnóstico, ¿ok? Y un nuevo agente instructorio. ¿Quién es Dridco? Escucha bien. Es el dueño de demotores.com, de Zona Shops, de Zona Prop y escuchá, de newlocal.com y de zonacitas.com. Una zona de citas como Tinder. Ese es Dridco, el nuevo agente instructorio. Así que va a hacer negocio con las parejas y todo lo demás. Si vos elegís a aquel, vas a tener un seguro menos y si él elige a ella, va a pagar 30% 6 meses de seguro menos. ¿No? Sería buena una alternativa. Bueno, el seguro en crisis. Los PAS no la ven, las aseguradoras no la ven. No hay plata para los asegurados, pero sí para altos gastos, regalos, coimas, altos premios, altas comisiones. Sobran aseguradoras insolventes. Hoy me dijo un asegurador y me lo había dicho otro, sobraban 5 o 6 aseguradores y me dijeron, sobran 10 aseguradoras. Porque si no hubiera esas aseguradoras, habría prima suficiente. Hoy, menos de 20 o 25 mil pesos no puede salir la RC. No es porque sea cara, es lo básico, sino es intolerable, inmanejable una aseguradora. Pagar mal, tarde, menos y en algunos casos fue en forma fraudulenta, siniestro, es estafar al asegurado. Nos estamos viendo mañana. Mucha información, mucho quilombo en el seguro. Nos vemos.